Así que, bueno, yo tengo otra desgracia, ya en Mar del Pueblo estamos acostumbrados, todos los días pasan cosas desagradables, sobre todo con los ancianos en situaciones de arroz, ¿no es cierto? Esta semana ha sido como nunca, han entrado a muchas casas y uno de los casos más sobresalientes fue el de un menor de 14 años que, según se dice hasta ahora, había ido a un cumpleaños de un hombre que ni conocía, del barrio, ¿viste? Cuando los chicos los invitan y van, bueno, producto del alcohol, varios chicos se calzaron, se quedó a dormir en la casa, síntesis, a este hombre le tiraron una bomba monotov en la casa para, dicen diaria, como para asustarlo, vaya a saber, aparentemente estaba en el tema de la droga, de venta de drogas, quizá alguna represalia, síntesis, el hombre no estaba y el único que falleció fue este jovencito de 14 años, conocido también de Melanie Sánchez, es una conocida nuestra, así que bueno, las condolencias a la familia, ¿no es cierto? Y esperemos que se esclarezca este caso. Sí, sobre todo esperemos que sirva para que los padres tomemos conciencia de que si dejamos ir a nuestros hijos a algún lado tenemos que saber a dónde van, fundamentalmente. Lo que pasa es que los chicos en esta época van acá y de acá van para este lado, para el otro, uno les pierde... Supongo que los chicos vayan a ficar de amigos de los antiguos que no saben ni a dónde es. Siempre se ha hecho esto, convengamos que antes también... Lo hicimos, lo hicimos todos. Lo que pasa es que todas las casas no vivas siempre estaban tranquilos. No sé que antes había otro tipo de códigos, el ladrón robaba, pero tenía un código robaba nada más. O sea, el que era asesino era asesino, pero el ladrón iba y no golpeaba, no maltrataba, no dejaba, o sea, eran otro tipo de códigos. Ahora los códigos están perdidos, entonces sería bueno que los padres tomáramos conciencia de eso. O sea, aunque sea controlar de qué se trata, yo estoy un único adolescente y miro la computadora, chusmeo el Facebook a ver con quién habla, con quién no habla, creo que la base está ahí, ¿no? En chusmear qué hacen nuestros hijos a dónde van y con quién van, fundamentalmente. Porque fíjate, los padres... El chico de 14 años, que todavía no entró en la adolescencia, una criatura que aparentemente no tenía nada que ver con el caso, que cae en una casa donde encima se supone que se venden drogas, o sea que al chico lo van a asociar con un montón de cosas que por ahí no tiene absolutamente nada que ver y termina de esta manera. Creo que es para tener en cuenta. Bueno, la persona que está imputada, digamos, se ha presentado y en las próximas horas va a estar ya siendo indagado por la fiscal Andrea Gómez y bueno, va a tomar declaratoria, así que vamos a ver. Bien. Muy bien, y continuamos yo para terminar con algunas noticias. Al manito. Al manito. Al manito. Por ejemplo, en el mes de mayo, novedad del Centro Cultural en el mes de mayo. Ahí está. Primero, continuamos con la campaña de socios, así que todo el que quiera colaborar con nuestro Centro Cultural, que es el Centro Cultural Integral de Arte, lo puede hacer a FUNE 744 o por mail o nuestro Facebook o telefónicamente, que después aparecen, que Leonor es muy prelegita y me pone los numeritos después del teléfono como para que la gente se conoce como el canal. Al pie, claro. Claro, exactamente. Y en el mes de mayo tenemos dos charlas importantes. Una es una charla sobre emociones, que está abierta en forma libre y gratuita. Justo que hablábamos con el profesor de Tango, con José de Córdoba, a hacer las emociones. Esto va a estar a cargo de la psicóloga Karina Sekeina, que es la psicóloga del Centro Cultural. ¿Ya se sabe el día o…? No, mira, calculo que va a ser entre el segundo y el tercer sábado de mayo y sí vamos a estar después promocionando día y hora. Y una charla sobre el lenguaje de señas, que vamos a venir de la mano de Marta Brites, que nos está dando una mano grande con el tema del evento y el lenguaje de señas. Y la idea es armar dentro del Centro Cultural un taller de lengua de señas. O sea, que no solamente los alumnos, sino los padres de los alumnos, los socios, puedan participar de ese taller. Y va a estar copado porque así aprendemos a… Entendernos todos. Que Marta es quien ha estado haciendo la traducción en lengua de señas y que tuvo todo el verano y temporada. ¿En el teatro cómo estamos? Y no hemos conseguido sala para Semana Santa, cosa que no nos sorprende ya. Ellos se lo perdieron. Ellos se lo pierden y Suar también. Y Suar también. Bueno, Suar podrías conseguirnos una sala, ya que estamos. Seguro. No, pero si Dios quiere, en julio vamos a retomar para las vacaciones de invierno. Con Susú. Las funciones con Susú, él y Suar se lo pierde. Así que bueno, y ahí la tenemos a Marta también, haciendo la traducción en lengua de señas. Sí, creo que lo más lindo que vi en… O sea, me encanta cómo actuás, no, pero más allá de cómo actuar, muchas gracias. Me gusta mucho esa traducción simultánea que hace Marta. Es, en un principio el que no conoces suena muy gracioso, pero después cuando te metes en la obra… Claro. Y te das cuenta que hay alrededor gente que la está entendiendo a ella y no te está entendiendo a vos que estás hablando. Está muy copada. Muy copada la idea, me gustó muchísimo. Sí, ya nos hemos acoplado… Se acopló, pobre, porque… No, es verdad. Me cambió la letra, entonces ella tiene que hacer malabares con las manos. Dale. Pero bueno, y hablando de teatro y funciones, recordarles, por un lado, que yo sigo dando clases acá en el Instituto Marsais, mientras la directora Sandra me lo permita. Recuerden que es los días sábados, porque mucha gente me dice, ¿y qué días las clases? Bueno, los sábados, aquellos que pueden, tienen aquí en el Instituto Marsais. Teatro para adultos. Teatro para adultos y adolescentes, ¿sí? ¿A qué hora? Y los sábados es de 13.30 a 15.30. Sí. Y si no pueden, los días sábados, abrí una nueva, una nuevo taller, como estuvimos haciendo durante todos los años en el Teatro de Mata. Bueno, ahora cambiamos el domicilio y vamos a estar en la calle Pampa, 6.43. Bien. Estos son los días jueves de 18.30 a 20.20, 20.30. Bien. Así que… Muchos me dicen, yo el sábado voy a hacer… Bueno, pueden los jueves. Los que no pueden los jueves, tienen el sábado. No, y además para adolescentes y niños, tenemos los días miércoles… Exacto. …de 17.30 a 18.30, 18.30 a 21. Ahí también en el Nacional Cultural. Tiene cuanto de horario. No, pero está la problema. Ahí va a poner entonces, Leo, me va a poner 473-8197, vos me llamas y vemos qué horario te viene y te inscribís al taller. Y vamos también a terminar, antes de que nos vayamos, a otorgar las becas que teníamos para los talleres de Vitrofusión. Vamos a dar dos o tres becas a los que realmente les interesa hacer el taller, nos pueden escribir que lo estés necesitando. El programa que viene, vamos a mostrar una de las cosas que hacen las chicas. Dale, dale. Lo ponemos acá para que la gente vea y… Muy creativo lo que hacen las chicas. Muy, muy creativo. Inclusive, ah, eso, podemos traer algunas fotos del taller y está buena. Está buena la idea, me gustó. Y antes de irnos, les digo que el 22 de mayo me voy de viaje también. Me voy a Villarramayo. ¿Cuándo nos va a llevar? Me voy a Villarramayo, invitado especialmente por la gente amiga. Villarramayo, ¿y dónde queda Villarramayo? Yo saliendo de Buenos Aires para el lado de Santa Fe. Que viaja todo el tiempo y nosotras aquel laburante cubriendo notas por el tema. Voy por el tema de taekwondo ahí. Ah. Hay que hablar de taekwondo invitado. Pero pará, hablá de taekwondo. Vos estás dando clases. Yo estoy dando clases. ¿Y dónde podemos ir? Yo estoy dando clases los días sábados de 10.30, 12.30, para la gente que en la semana no puede porque trabaja. Pampa 643, donde vas a estar vos. O sea. Y si no, los lunes y los jueves de 21.30, 22.30 en la calle, en la avenida Libertad, 4319. 4319. Bien, ahí estaré. Ahí no, ahí cerquita. Estamos todos cerca. Y bueno, me voy a Villarramayo porque hay un examen, me han invitado a participar en un examen para cinturones negros, así que a nivel nacional. Así que aquí estaremos cubriendo y haciendo notas. Queremos imágenes de eso. Queremos imágenes de eso. Sí, sí. Ahí me van a ver trabajando ahí. O sea, ya que no nos lleva, que por lo menos nos traiga algo. ¿Qué le podemos pedir? Y de Villarramayo. Ahí está, de Santa Fe, para tener razón. Voy a viajar, pero nos tenemos que ir. Bueno, nos estamos yendo. Nos ahorramos tiempo. Bueno. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene. Sigan escribiéndonos. Sigan escribiéndonos. Que es pasatev.com. Y si no, www.trainingstein.com.ar. Nuestra página. Y ahí está el programa subido. Así que ahí nos pueden ubicar tranquilamente. Le mando un saludo grande a todos. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.